La temperatura en Estepona durante 6 días ha sido 15, 20, 25, 22, 18 y 20. Calcula la media, la moda y la mediana de esa distribución. Para calcular la media, ¿qué hay que hacer? Sumar todos los números y dividirlo entre cuánto. 120 entre 6, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 120 entre 6? No, no le hace falta calculadora. Solo tiene que recordar la tabla de multiplicar. ¿Qué número multiplicado por 6 da 12? 2 y 0. La temperatura media es de 20 grados. Para calcular la moda, ¿qué número se repite más? 20. Porque está dos veces. Y para hacer la mediana, ¿qué tiene que hacer? ¿Se lo he explicado ya? Dígamelo. No, eso no lo ha dicho. La mediana no lo ha dicho. La mediana. Primero se ordenan los números, desde el más pequeño al más grande. 15, 18, 20, 20, 22 y 25. Y se busca el número que esté en medio. ¿Qué número está en medio? Y se suman los dos veintes. Y... Muy bien. 40 entre 2 es 20. Primero. Siguiente. Tiro un dado. Tiro un dado. Escribo el primer. Milo, tienes que ir escribiendo lo que vamos haciendo. Para que luego puedas repasar en tu casa los ejercicios. No te he visto escribir este. ¿Lo has escrito? Pues este lo vas a escribir. Tiramos un dado... 10 veces. Y nos salen... los siguientes números. 1, 6, 3, 4, 4, 6, 2, 2, 1, 4. Dice... Haz una tabla con la frecuencia absoluta... y la frecuencia relativa de cada número. La frecuencia absoluta... El dado tiene 6 caras. La frecuencia absoluta se consigue contando cada uno. El 1... Yo pongo palitos. Una vez. El 6, una vez. El 3, el 4, el 4, el 6, el 2, el 2, el 1 y el 4. ¿Vale? Y la frecuencia absoluta es el número de palitos. 2, 2, 2, 1, 3, 0, 2. ¿Y qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta partido el total de números. 2 partido 10. 1 partido 10. 2 partido 10. 1 partido 10. 3 partido 10. 3 partido 10. 0 partido 10. 0 partido 10. Y... Y ya está. Si quieres lo pones en forma decimal y la suma de todas las frecuencias relativas tiene que ser 1. 0,2, 0,4, 0,5, 0,8 más 0,2, 1. Y este es todo el tema.